El gobernador Fausto Vallejo Figueroa aseguró que los relevos de delegados federales que se realizan en Michoacán son facultad de la federación y no afectan en nada a la autonomía del estado, pero recalcó que en el gobierno estatal los cambios los decide él. Son facultades de la federación, son ajustes normales, pero las gentes como el caso de Antonio Guzmán, como el caso de uno o dos más que se dan, no tienen ningún solo problema, van a ser ubicados algunos de ellos dentro de la propia federación. En entrevista dijo que los cambios son de acuerdo a las necesidades que la federación tiene para continuar con la estrategia de seguridad en el estado y prueba de ello es que los cambios de funcionarios estatales siguen siendo facultad suya. ¿Usted espera que la federación a lo mejor pudiera proponer para cargos estatales, secretarías? No, eso lo decido yo, eso lo decido yo. Creo que en materia de seguridad había necesidad absoluta de que no hubiera resquicios, ni duda, absolutamente, que a un equipo en materia de seguridad se le dieran todas las facultades para que avanzaran. Se van avanzando, por supuesto. Pero Marco Vinicio, por ejemplo, es un cuadro que está reincorporado, un cuadro muy valioso, en amplia coordinación con el coordinador Alfredo Castilla. El ejecutivo estatal calificó de extraordinaria la designación de enlaces del gobierno federal para el estado, con los que dijo mantendrá una estrecha coordinación. ¿Cuánto de los 24 enlaces ayer hay en el país? Extraordinario, extraordinario. Yo voy a hacer el enlace con ellos, o ellos van a hacer el enlace con mí, yo trataré directamente con ellos. Mis funcionarios, todos, están en contacto directamente con los delegados. Así van a ser los escalones, pero caray, hay subsecretarios de enlaces. Fausto Vallejo aseguró que con la Estrategia Federal de Seguridad han disminuido considerablemente en todo el estado los delitos del fuero común como robo de vehículos, entre otros.